En El Salvador se descubrieron tres nuevas plantas, de las cuales no se tiene registro a nivel mundial. Se trata de dos plantas y un árbol de la familia. Aún no cuentan con nombre científico. De momento, las llaman por el nombre del lugar que fueron encontradas, Alcancía, Tazulita y Árbol de Duende, todas localizadas en Aguachapán, Santa Ana y Sonzonate. Ahorita, digamos, tenemos ratificados y confirmamos que son especies nuevas. Ahora, lo que sigue es describir cada una de sus partes. Empezar a medir o seguir midiendo, porque ya hemos iniciado este proceso, medir. En el caso de las piperaces, ellas tienen, como son hierbecitas que están en un ambiente muy crítico, tienen una estructura que le llamamos bulbo y entonces empezar a medir bulbos, empezar a medir las hojas, las flores son microscópicas, entonces todo eso. Después de tener la descripción y todo, se hace un manuscrito y ese manuscrito se envía a una revista colegiada internacionalmente. Han hecho investigaciones científicas que hoy culminan con el resultado de encontrar tres especies vegetales con propiedades medicinales que contribuirán al desarrollo de nuestro país. Según docentes, les tomó hasta siete años de recolección de muestras, análisis botánico y estudios genéticos. Ellos afirman que estas plantas tienen similitudes con otras antiparasitarias. De ser esto cierto, podría ayudar a combatir enfermedades como el mal de Chagas. Este color que ustedes ven ahí, tiene ese poder antiparasitario, ¿verdad? Entonces, a través de todo eso, hemos aislado muchas moléculas. Créanme que la familia Celastracia tiene un poder antiparasitario, in vitro, en el momento, in vitro. No digamos que va a ser consumido por un paciente en el momento, no va a tener que ir con calma. Pero, sí, hemos ahorrado muchísimas plantas en el proyecto. Y la familia Celastracia es una familia que tiene un alto valor como antiparasitario de compuestos como el que ven ahí en Alamía. En esta investigación se obtuvo también 15 registros nuevos de plantas que ya existían en América, pero que se desconocían en El Salvador, sumado a las más de 4.000 plantas existentes en el país. En los próximos días, este descubrimiento se someterá a estudios científicos para validar su existencia. Este es un informe de Jacqueline Orellana.